Dime por qué no haces nada por salvar nuestro amor Porque se muere y se acaba entre el hielo y el dolor Sé que fallé y fallaste, la culpa es de los dos Tú por querer es el aire, yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas, peleamos sin razón ¿Por qué me das la espalda cuando más necesito tu amor? Porque de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla, el que pida perdón Quien evita que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Con los pies en la tierra aún me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Si te quedas callada, hoy me vas a perder Se están cereceres y su nuevo estilo ¿Eso? Yo quisiera arrancar de tu memoria Todas y cada una de tus penas Si me dejas te llevaré a la gloria Porque tú necesitas quien te quiera Yo quisiera borrar de tu mirada Esas huellas de tu nariz más triste Despertar a tu lado en las mañanas Y llenar tu existir de días felices Te ofrezco un corazón igual al tuyo Sediento de cariño y de ternura Me muero por tenerte entre mi brazo Amarte con delirio y con locura Te ofrezco un corazón fiel y sincero Que sabe valorar una caricia No dejes que me pierda en este fuego Contemos nuestras almas, pido a mí Y contemos nuestras almas César Fereceres y su nuevo estilo ¡Eso! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! Y ya no regreses ¡Excelente! ¡Eso! Tú quisiste estar allá Dijiste que quizá Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero yo, tú entiendes Que mi amor Por siempre te olvido Y exiges mi cariño De veras lo siento No podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas Que el amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Costando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Dime Pero yo Te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Ay, ay, ay No pertenezco al mundo Donde vives Lo sé y eso me causa La gran tristeza Tú vives incrustado En la fortuna Yo vivo encadenado A mi pobreza Pondré mi corazón Bajo mil llaves Para que ya no puedas Lastimarlo Si quieres divertirte Ví a Las Vegas Ahí podrás comprar Ahí podrás comprar Hasta milagros Tú mides el amor Según su monto Le niegas el valor A las pasiones Prendido en esperanza Estoy viviendo Tú vives destrozando Corazones Que a ti no te enseñaron A amar chiquita César Treseres Y su nuevo estilo Beso Los baraches de vaqueta Son los que yo calcé Cuando estaba chamaco Caminé toda la sierra Entré a Barrancos Derechos Y a mí nunca me apretaron Voy a darles un consejo No por qué usen sombrero Ya se crean de rancho A las cinco de la mañana Mis padres nos levantaban Para irnos a trabajar El almuerzo estaba listo Nos dejó Le reprito Estos días Tenis a mar Apenas cantaba El gallo Y ya estaban Las vocalizas Para ordeñar Benditos los tiempos de agua Con el arado haciendo surcos Para ponerse a sembrar Qué bonitos cubarrones Que en un lavabo del cielo No va de allá relampallar Los arroyos bien crecidos Con la santa de agua El río Para meterse a bañar Como extraño aquellas noches Como antaño los recuerdos Que pasé ayer en el rancho Respirando el aire fresco Con el canto del grillo Y el cielo todo estrellado Ahí la luna nos esconde Con todo su respetor Nos alumbraba todo el día Con todo su respetor Un roplón quise culpar Pero no quiso el destino Y no tuve a quien culpar Solo fue por no llevar Mi vida por buen camino Dos corazones llamaron Pero faltó la experiencia Dos corazones llamaron Y después se abandonaron Y la causa fue la ausencia Salud, compadre Salud, compadre Oye, hasta me quedé pensando Cómo son las morras Cómo son ingratas ¿Verdad, compadre? Que se antoja bonito Cantar estas canciones ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con tu imagen Todos los ojos Les hechos ¡Vámonos! 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 de mi orgullo, y aunque digas que ya no me quieres, yo si voy a seguir siendo tuyo. Y ilusiones, tan solo ilusiones, derretados recuerdos que daron, cicatrices tan grandes que nunca, otros labios jamás tan borrados. He perdido el lúpido de mancha, doblegado, dejaste mi orgullo, y aunque digas que ya no me quieres, yo si voy a seguir siendo tuyo. De que me presume rico, vanidoso, si somos iguales, si aun con tu dinero también tienes penas, también tienes males, pa' ti tu riqueza ante tu tristeza no te vuelve inmune, y a mi la pobreza con los de mi clase más y más me une. Tu estilo de vida la presión te aumenta y te quita la calma, yo vivo tranquilo con la pena en el pecho y la paz en el alma, tú tienes empleados que por unos pesos la espalda te cuida, y yo tengo amigos que sin un centavo dan por mi la vida. Tu casa es enorme pero se termina donde está la barda, y yo tengo un monte que no lo recorro ni en varias semanas, tú para refrescarte tienes hora a ver que en agua cristalina, el río en que me baño no sé dónde empieza ni dónde termina. Y de que presumes, si ante los ojos de Dios todos somos iguales. César Felicérez, de nuevo es Dios. Por las parrasas perdí, mis padres perdí, tus besos perdí, mi honor. Por la desgracia de ser borracho se hundió en mi vida en la perdición. Mi locación es mi madre santa, me acontejaba contra el licor. La pobrecita murió llorando pensando en su hijo que no entendió. Por las parrasas perdí, por las parrasas perdí, los testos de un gran cariño que me olvidó. Por la bebida y por heridas se hundió en el pango y la perdición. Si las parrasas fueron la causa de mi tragedia y de mi pena. Lo esperamos con su hijo que no entendió. Que vengan copas pa' que se acabe, mi triste vida es de llorar. Esos que no pasan de moda Contratan dos pestoleros Que de Alcapulco vinieron A darle muerte a Macario En su rancho ganadero Cuando llegaron al rancho Como no los conocían Señoras somos agentes Agentes de policía Les contesta la señora Mi esposo se acabaré Pasen pa' dentro señores Ya no tardar en venir Cantaba la flor de Dalia Baila restada en mi toque Cantaba la flor de Dalia Baila restada en mi toque Iba entendiendo la trampa Va a cazar Armando López El que bajaba las naves Por distintos horizontes Les sobraban los amores Al rayo de Sinaloa No le faltaba el dinero Al amo de Sollantita Condiciado por los grandes El galán de las artistas Oiga compadre Medina Papá Jesús celular El domingo baja una vez En el desierto y altar Lo espera allá por Tijuana Lo vamos a celebrar Tenía un rostro impenetrable Y la mirada serena El poker erasco fuerte Para jugar a los naipes Así comienza el corrido De aquel tabur del zarape Una vez allá en Las Vegas En el hotel Cesar Palace Lo vi ganarle un gran vuelo Aquel tabur de Montana Y después jugando en cuarto El tapete les limpiaba El tapete les limpiaba El hombre de aguas calientes Nacido y creado en San Marcos Un hombre de mucho mundo Supe de Le Montecarlo Lo apodaban el corongo Por su zarape rayado Y nos vamos hasta las nuevas Pura Sierra Records Riejo César Cereceres Y su nuevo estilo Gocela mientras les doren Que hoy todo es pa'l vencedor Nadie se muere dos veces Nadie se muere dos veces Lo dijo en esta helderón No corran, no tiene caso No está parando el pandío Siempre envueltas el misterio Las leyendas de valientes Cayo Pedro Cayo Pedro y el Colichi Llave largo con su gente El lobito y el rayito Cuanta de así chico fuente El Padrino en Nueva York Nino Quintana en El Paso Manuel Moreno en Durango Y Monárez en Chicago Sarmiento Sarmiento se hago en el concho Al rojo no le ha tocado Pa' la gente que le guste los corridos Estar Cereceres De su nuevo estilo Échale Música Música Tal vez ya estás dormida O estás despintando Decorando tus sueños Estoy de amigo con la luna La verdad La verdad no atrapa el sueño Me siento algo grave Pero también contento Dime que me quieres Dime que me amas Dímelo por favor Dime que me quieres Dime que me amas Dime que me amas Dime que… Dime que me amas En aquella noche de caricias Oh, cortinas lindas Las que estuvieron presentes En aquella noche de caricias Chiquita, César Césarés Y su nuevo estilo Más dejarte a ti De dejar de vivir Que duele más tu amor Que el peor castigo que me imponga tú No puedo ni te quiero Olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil Tratar de oír Porque a dónde voy Te llevo dentro de mí El amor de mi vida Has sido tú Mi mundo era ciego Hasta encontrar tu luz Hice míos, tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida El amor de mi vida Así es siendo tú Por lo que más quieras No me arranques, no me arranques de ti De rodillas, te ruego No me dejes así Y tú serás siempre El amor de mi vida César 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 Y su nuevo estilo El que sueña contigo Siempre platica de ti El que te ofrece El que te ofrece su nido Lo construyo para ti Y si lo quieres también Hazlo, hazlo feliz Si es la verdad Ya no lo hagas sufrir El que sabes que te adora Y sufre tu orgullo El que siempre te adora El que siempre te añora Y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño Es mejor morir Yo lo sé Yo lo sé Porque El que te quiere El que te quiere El soy yo César 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 Y su nuevo estilo La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte música romántica Poder escucharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el aire Melodía de amor Pasión que me descarra Coración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma César 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 Y su nuevo estilo Y su nuevo estilo Eso La esperanza La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú Solo tú que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Y hasta mi forma de llorar Y hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien quién soy Y solo tú Y solo tú Sabes Hasta lo más profundo de mi ser Eso Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar Que conoces Que conoces a alguien Que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro O mujer Que lo que hay entre los dos Nadie va a deshacer Solo tú Solo tú que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien quién soy Me cansé Me cansé De seguirte los pasos De servir De tu ángel guardia Me cansé De entregártelo todo Me cansé Me cansé Me cansé De amar por amar Me cansé De rogarte un te quiero Me cansé De vivir De tu amor limosnero Me cansé De morir por tu amor De sentir De sentir decepción Me cansé De querer por querer De querer por querer Con estatua de sal Con estatua de hielo Me cansé De morir por tu amor De sentir decepción Si no te quiero Si no te quiero Me cansé De querer por querer Con estatua de sal Con estatua de hielo Me cansé De morir por tu amor Me cansé Me cansé Me cansé De morir por tu amor De morir por tu amor Y con sentimiento Ay, ay, ay Me cansé Me cansé De morir por tu amor los lugares, aquí vine porque vine a la feria de las flores, no hay cerro que se me empine, ni guajor que se me atore. Hace tiempo me vine para el otro lado, como extraño a mis padres y mis hermanos, como duele estar lejos de tu tierra, separados por la maldita frontera. Yo vine en busca del sueño americano, no es tan fácil como me lo platicaron, son muy duras las jornadas de trabajo, el tiempo corre y con el mis años. Yo llegué cuando apenas era un chamaco, y en recuerdo fue nadando por el bravo, fueron muchos los que a mí me acompañaron, pero pocos los que logramos cruzarlo. Ahora me encuentro prisionero y no hay rejas, pa' no toparte la mira siempre reza, tú sabes que no eres bien recibido cuando los ves pisoteando tu bandera. Al fin de dólares está llena mi cartera, al fin de todo el esfuerzo valió la pena, fue muy dura y difícil espera, pero al fin de a poder regresar a mi tierra, todo es tan distinto, ya no es como lo recuerdo, ahora mis padres ya se miran viejos, hoy compruebo lo que muchos me dijeron, el dinero es muy bonito, pero no regresa el tiempo. Mingo compró unas parcelas de un ranchito abandonado, con unas machitas verdes que no se come el ganado, pero no se daba cuenta, que alguien lo había traicionado. Una avioneta volaba sobre el cañón de la rosa. Era un vuelo de rutina, de ver como anda la cosa, desde el cielo divisaron las parcelas de Mendoza. Dicen que ya era muy tarde, cuando la siembra miraron, por eso inmediatamente, a Tatsingán regresaron, y un helicóptero verde, al otro día les mandaron. César César Cereceres, y su nuevo estilo, ¡eso! ¿Y qué onda mi compa César Cereceres? Nos traemos de la exapotencia viejo, pero de querer sacatecas, ¡no va! ¡Oh! 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 La mujer, me cansa un gran dolor, voy a enfiestarme y olvidarme de su amor, que quede claro, que ya no la necesito, porque con el alcohol estoy borrando su besito. Véngase mi amigo, vamos a brindar, por esas mujeres que nos han pagado mal, una más, una menos, la verdad ya me da igual, la vida es muy corta y la quiero disfrutar, estando soltero, ¡mi compa! la paso a todo dar, cales en la banda y el fin de semana, llores morritas para la bailada, que estoy soltero y sin compromiso, por eso yo a nadie le pido permiso, que siga la fiesta hasta que amanezca, la noche es joven vaciando botellas, porque tomando yo olvido las penas, porque tomando las heridas y anestesia. Los primeros días la verdad si me dolió, porque estaba clavado con su maldito amor, que triste fue mi historia, amarga decepción, porque si la quería ella pagó con traición. Véngase mi amigo, vamos a brindar, por esas mujeres que nos han pagado mal, una más, una menos, la verdad ya me da igual, la vida es muy corta y la quiero disfrutar, y estando soltero con amigos, me la paso a todo dar. Cales en la banda y el fin de semana, llores morritas para la bailada, que estoy soltero y sin compromiso, por eso yo a nadie le pido permiso, que siga la fiesta hasta que amanezca, la noche es joven vaciando botellas, porque tomando yo olvido las penas, porque tomando. La neta mi compa César, saludita viejo, las heridas y anestesia.